Un gobierno de diálogo y colaboración es la oferta de la candidata de Morena, la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum. El cuidado del medio ambiente, seguridad y educación son los ejes de su campaña. De ahí el proyecto que pretende impulsar para acabar con las fugas y el desabasto de agua. Hay un abandono en el servicio público del agua. Vamos a tener una mesa de trabajo permanente con sistema de aguas y una revisión permanente de cuáles son las válvulas que se abren, que se cierran para poder atender ese asunto. Va a ser un programa intenso de sectorización y disminución de fugas en la delegación. La aspirante a gobernar a 650 mil personas combatirá la inseguridad con la colaboración de la Policía Capitalina. Que los subsectores de policía se reúnan uno cada día, son cuatro en la delegación con nosotros, para poder atender, darle seguimiento a un área especializada de seguridad pública. Además busca impulsar la educación media superior para evitar jóvenes delincuentes. Hay preparatorias abiertas en la delegación para que ningún joven que quiera estudiar la preparatoria se quede sin la prepa, con tutores, con internet, gratuitas para que puedan desarrollarlas. Vamos a tener centros de artes y oficios. La banderada de Morena asegura que sus planes son medibles y cumplibles por el presupuesto que recibe la delegación y el diálogo que emprenderá con el gobierno local y federal. Mil novecientos millones de pesos tiene la delegación, no es un presupuesto infinito, pero sí hay recursos para poder cumplir con los programas que estamos planteando. Irving Pineda, Azteca Noticias.